Hola amigos y amigas, mirad, vamos a hacer un trabajito, esto va a ser un alambrado, ahora es lo que toca, alambrados y algunas cosillas así porque en invierno los trabajos son muy pocos los que hay que hacer y bueno, este es uno de ellos, este es un ficus, pero lo quiero tener alambrado ya para cuando ya llegue el final de la primavera, principios del verano, que ya a lo mejor ya le quisiera tener, poder quitar los alambres que le ponga ahora, entonces bueno, este ficus yo le quiero dar, este me parece que ya lo tenéis, ha salido en algún vídeo del canal porque este es el ficus que yo tenía plantado en un macetón grande que era como un ficus tiger bark como árbol madre, pero que lo quité para poner en el macetón, puse un arce, un orange dream y este pues lo quiero cultivar para hacer un ficus grande, quiero hacer un ficus grande aquí y bueno, pues el árbol va muy bien, pero quiero darle un poco más, una apariencia un poco mejor, más para mi gusto del diseño que le quiero dar, aquí le voy a poner un tensor para esta rama que ya empieza a ser una rama gruesa, pues bajarla un poquito, esta también la voy a bajar un poquito pero esta no sé si con tensor o con alambre, aquí tiene esta rama que se la voy a quitar porque el espacio esta nace más bien en el interior de una curva y no me sirve y como este espacio lo puedo rellenar con esta trasera que tengo, pues esta se la vamos a quitar y se la vamos a quitar ya, porque así no nos estorbará para nada de los trabajos que tengamos que hacer, mira, así lo veréis mejor, vale, esta rama afuera, vamos a arreglar un poquito el corte, esto se puede esquejar, lo pincharé por ahí y esquejamos, porque el ficus no es ahora el tiempo de esquejar, pero seguro que aguantará y lo podremos esquejar antes de tirarlo, lo pincho, se agarra bien y si no pues mala suerte, vale, ya hemos quitado esa rama y veis lo que os decía, esa rama la hemos quitado, pero aquí este plano lo vamos a tapar muy bien o casi mejor que con esa rama, con esta trasera que tenemos. Lo demás ya le iremos dando una cierta apariencia pero sobre todo donde más quería trabajar es en esta parte, bajar estas de aquí un poquito para que el árbol quiero que suba un poquito más desde abajo, con las ramas estas un poco más inclinadas y que estas otras ya vayan saliendo más horizontales y después ir dándole forma por arriba, que cuando venga el verano, que empiece a crecer, habrá que darle una poda bastante fuerte y seguramente hasta un defoliado para que me lleve el follaje más al centro del árbol. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ya tengo preparado el alambre para el tensor, lo vamos a situar aquí en esta rama, vamos a pasarlo por aquí, le he puesto un plástico al alambre para que no se nos clave y ahora lo vamos a pasar por estos agujeros que ya tiene preparadas, es una maceta de entrenamiento, pero de plástico, pero que ya tiene hechos algunos agujeros precisamente para poner tensores, para amarrar los árboles. De momento la bajamos un poco así y ahora después acabaremos de tensarlo. Tiramos y giramos igual que cuando anclamos los árboles en la maceta. Vale, de momento ya está. Ahora miraré a ver si le doy un poquitín más. Cojo un alambrecito más grueso y aquí pues lo que hacemos es ir girando y ya veis, al ir girando le vamos dando más tensión al alambre que hemos puesto, al tensor y la rama nos va bajando, que ya más o menos ya la tengo donde quería. Cuando hagáis un tensor siempre que se pueda, hay que ver y controlar, no pasarnos porque si no lo podemos romper. Pero si yo por ejemplo, la idea que tenía era de darle esto para abajo, no me voy a parar ahí. Ahora ya es más o menos como quiero que quedase la rama, pero entonces le voy a dar un par de vueltecitas más si puedo, porque cuando yo le quito el tensor, la rama recuperará un poquito. Bueno, pues eso ya se lo hemos dado y entonces cuando recupere un poquito, pues quedará donde yo la tenía anteriormente. Bien, vale, ya tenemos esta rama, ahora vamos a bajar esta de aquí un poquito y creo que también la voy a bajar con un tensor porque así me evito alambrar todo el árbol, siempre que puedo trabajar con tensores lo hago porque me evito trabajar con el alambrado y cuando hace falta, pues se hace, pero cuando no es necesario, pues entonces nos lo quitamos. Cortamos otro trocito de plástico, en este caso este es más grueso, pero da igual, nos va a hacer el mismo efecto. Lo que pasa es que aquí lo vamos a hacer de otra manera. Aquí no necesito tanto el doblado que sea tan exacto, tan exacto y simplemente le pongo ahí el plástico y va a ser con este mismo alambre, no le pongo un alambre doble, porque simplemente yo ahora visualmente voy a llevar la rama hasta donde yo quiera, ahí, ahí puede valer y ahora aquí vamos a fijar ya el tensor. Así aprovecho el alambre que tenía y ya hemos bajado la rama a donde yo quería. No la necesito mover más, entonces veis, ya le hemos dado una apariencia que estas dos ramas salían muy rectas incluso un poquito hacia arriba y ahora ya las tenemos más hacia abajo. Con esta misma rama, con esta de aquí, también nos va a pasar lo mismo y esta ya es casi más potente. Aquí sí que le tenemos que poner también un tensor de dos alambres para después poderlo bajar poco a poco. Vamos a cortar otro trocito de plástico y lo pasamos por el alambre. Ahora lo vamos a pasar, vamos a cogerlo por aquí, porque si la rama está muy gruesa, si lo cogemos muy para acá, lo que vamos a hacer es que vamos a desgarrar y no vamos a poder moverla. Entonces lo ponemos así, lo pasamos por donde tenemos que ponerle el plástico y ahora lo pondré aquí que tengo unos agujeros. De momento lo vamos a dejar así, para que no se nos mueva, pasamos los alambres por los agujeros y ahora le daremos un poco de tensión y después lo acabaremos de tensar ya del todo. Vamos a bajarlos así, igual que hemos hecho con el otro, tensamos un poquito los alambres que queden rectos y los cruzamos, siempre haciendo un poco de tensión. Cortamos el sobrante y ahora, pues igual que hemos hecho con el otro, pues le vamos a dar, a ver cómo ha quedado. Sí, la vamos a bajar un poquito, no mucho. Un poquito. Entonces, pues bueno, la misma operación de antes, con el alambrito o con un tornadís o con un palito fuerte, lo que sea, pues podéis ir girándolo y dándole al tensor la altura que queréis que quede la rama. Vale, pues de momento ya lo tenemos. El frente de este árbol es este. Este árbol podría tener también este frente, pero en este frente el movimiento del árbol se pierde, porque si usásemos este frente queda como muy lineal, aunque tiene movimiento, pero ese movimiento visualmente no lo veríamos. Entonces, esta rama que hemos puesto el tensor ahora, la dejamos como una rama trasera de profundidad. Tenemos aquí una primera rama en esta curva, tenemos esta rama que nace un poco hacia el frente, pero después ya nos la iremos llevando un poquito más para acá, que esto, mira, esto lo vamos a hacer ya. Ya veréis. Esto, a ver, vamos a poner otro alambrito y le vamos a dar un poco de giro a la rama hacia ese lado. No mucho, pero para que ya tenga una cierta tendencia a irse hacia aquí. Aprovechando en el mismo cable del tensor, vamos a poner este alambre. Ahí. Vale. Y aquí, como tenemos otro agujerito, pasamos... A ver si entra. A ver, me parece que no está muy abierto. Ahí. Ahora. Bueno, pues entonces ahora aprovechando con el alicate de jean, nos vamos a traer esta rama un poquito hacia este lado. A ver, a ver, que lo trabajaré con la mano. Ahora le haremos otro truco para poder moverlo mejor, porque así no podemos moverlo muy bien. Entonces, como tenemos esto ya aquí, así. Si cogemos y doblamos el alambre, con cuidado, porque si no lo romperemos, y lo vamos girando un poquito, y entonces, vale, ya está. Ya le hemos dado la tensión adecuada. Y entonces la rama ya la hemos llevado un poquito hacia allí. Vale, pues eso ya lo tenemos. Entonces, ahora aquí, lo que nos quedará es ponerle algunos alambres para que estas ramas vayan bajando. Vamos a ver. Esta de aquí. Vamos a coger este alambre. Esta rama la vamos a a conectar con esta otra. Entonces, pasamos el alambre por detrás. Así. Ahí. ¿Veis? Y entonces aquí, de momento, le damos un par de vueltas y vamos a alambrar esta más pequeña ahora y después continuaremos con la otra. Bueno. Vamos poniendo lo que quede el alambre tocando a la rama, pero no hace falta tampoco que nos pasemos de apretar, porque esto es un ficus, ahora no está en crecimiento, porque estamos en invierno, pero los ficus crecen y además, ahora, hoy en día, con las temperaturas que tenemos y todo, están creciendo casi todo el año, porque yo tengo ficus por ahí que están con brotaciones nuevas ahora. Entonces, aquí ya cortamos y ahora vamos a continuar con esta con esta rama de aquí. ahora, al llegar aquí que ya aquí tenemos un brote y la rama aquí se bifurca en estas dos. Pues bueno, continuamos, pasamos ese brote y ahora nos venimos por esta rama de aquí y en esta rama de aquí ya simplemente le damos dos vueltas y paramos. y después, con un alambre un poco, de una sección un poco menor, pues podemos continuar alambrando estas dos y al haber alambrado allá aquí dos vueltas nos permitirá movernos para que no nos haga el movimiento ese de que el alambre queda suelto. Entonces, ahora cogemos este otro alambre que es un poquito más delgado y vamos a acabar de alambrar esa rama. ¿Veis? Aquí, lo que os decía, esta rama tenemos aquí este nos dejamos el alambre que creemos que necesitamos para llegar aquí y aquí le damos dos vueltas y lo dejamos y vamos a continuar por aquí. A ver. Ahí. Este, a ver, perdonad que este lo he hecho mal. Este lo tengo que pasar por aquí debajo si no estaría cruzando los cables que es lo que digo que tenéis que evitar. Ahí. Ahora. Ya está. Y yo lo estaba haciendo. Vale. Entonces, ahora, al llegar aquí, aquí tenemos un tridente. Esto ya de entrada lo que vamos a hacer es que esto lo cortamos por aquí y aquí nos vamos por esta rama mismo y lo que hacemos es lo mismo que hemos hecho en la otra. Le damos dos vueltas y de momento ahí se queda. Si necesitamos alambrar estas con un alambre menor entonces alambraremos estas dos de aquí. Vamos a acabar de alambrar esta. Vale. Aquí tenemos esta rama que es ya muy muy larga. De momento la vamos a cortar por aquí y el alambre lo vamos a cortar por aquí. Vale. Entonces, vamos a situar un poco esta rama que es la que hay yendo la el ahí y esta otra le vamos a dar un poco de forma ahí en la curva y a esta pues por aquí así. Esta la bajamos y esta rama de aquí de momento la vamos a alejar muy cortita y de momento ya la alambraremos más adelante ahora no necesitamos alambrar esa rama y esta va a quedar así. Esta la alambraremos no, le voy a poner ahora un alambrito porque si no no me gusta cómo queda. Entonces, esta rama para alambrarla lo que vamos a hacer es que aquí sí que como nos queda una rama suelta y no vamos a ir muy lejos para poder conectarla lo que hacemos es que un par de vueltas atrás de la propia rama podemos anclar un poco o conectar un poco el alambre un par de vueltas y ahora ya pasarlo por la rama que queremos alambrar. aquí llegamos y como tenemos una bifurcación pues también un par de vueltas y paramos y ahí nos quedamos y ahora a esa ramita que nos quedaba ahí un poco pues le podemos dar un cierto movimiento para que en su momento nos haga un volumen en esta zona de aquí veis en esta zona de aquí nos hará un volumen al quedar tapando este plano vale esta la vamos a alambrar un poquito pero la vamos a cortar también un poquito de larga porque es sumamente larga y no nos vale para nada que sea tan larga ahora vamos a coger un poquito más de alambre y aquí como la queremos conectar estas dos pasamos el alambre por arriba porque siempre vamos a tener tendencia a bajar las ramas aquí le damos dos vueltas y paramos y ahora alambramos esta de aquí veis al llegar aquí que tenemos una bifurcación pues nos venimos hacia afuera y continuamos alambrando la rama hasta aquí y en esta otra que sale otra bifurcación pues le damos dos vueltecitas y ahí cortamos el alambre en previsión de que si después queremos aquí pondremos un alambre más fino para alambrar estas dos juntas y esto nos sirve para que no se nos mueva como os decía antes ahora continuamos alambrando esta de aquí ahí y nos venimos aquí hacia afuera y aquí le damos también un par de vueltas quitamos algunas hojas de chupón que tienen y le damos unas vueltas y también paramos porque esto si queremos lo podemos hacer después pero eso ya ahora no lo voy a hacer porque eso es el alambrado fino y ahora solamente quiero posicionar un poco el árbol en el conjunto general del árbol para poder tener un diseño un poco adecuado esta rama que sale hacia arriba la quito más o menos veis esta aunque viene todo de la misma rama pero lo que hacemos es que con esta rama estamos tapando un poco más este plano y con esta tapamos este vale pues esta aquí esta ramita que habíamos alambrado antes no la he llegado a situar bien y esta lo que hacemos es que veis cogemos con el alicate amarramos el alambre y lo podemos girar porque es una ramita muy delgada y entonces lo que hacemos es que nos dejamos estas en vez de crecer como nacían para arriba algunas estas ya nos vienen bien para hacer un plano de visual para que después la rama nos quede bien y adecuada en cuanto a las a lo que tiene que cubrir que esta es la que nos tenía que tapar de esa otra que hemos quitado aquí tenemos esta otra ramita también que también la vamos a con este la vamos a alambrar un poquito en este caso esta a ver la vamos a conectar la vamos a conectar con esta de aquí y esta de momento no la vamos a tocar entonces vamos a pasar por aquí aunque están los tensores pero ya nos vale a veces todo no es tan sencillo tenemos algún obstáculo que bueno pues dentro de hacerlo lo mejor posible pues tenemos que salvarlo como podemos aquí tenemos una bifurcación y hacemos lo que os decía antes pues lo mismo de siempre dos vueltas y paramos cortamos el sobrante y acabamos de alambrar esta otra rama que teníamos empezada aquí lo mismo tenemos otra bifurcación dos vueltas y paramos vale ahora esta ramita ya le podemos dar veis ya le podemos dar cierto movimiento y dejarla más o menos en el plano que necesitamos y esta otra de aquí pues también ya le podemos dar esa medida esta de aquí le vamos a cortar esta rama tan larga que le sobresale tanto y a esta otra esta de aquí no quería podarlo pero bueno como está cubierto no le va a pasar nada ahora no es tiempo de quitarle follaje a los ficus porque si vienen heladas o eso yo los míos los he bajado a cubierto porque si no después siempre se vuelven a reactivar pero siempre se le queman mucho las hojas de lápiz bueno pues de entrada ahora ya aquí vamos a acabar de poner esta ramita para que nos cubra un poco este esta parte de aquí y la vamos a conectar con esta otra vamos allá y ya poco más me parece que le voy a hacer porque las otras ramas ya son ramas muy delgadas que siempre la puedo hacer cuando quiera porque ahora no tampoco tengo demasiado problema esta rama a ver con cual la conectamos a ver con cual me va a ir mejor si con esta o con esta tan pequeña pues me parece que la voy a conectar con esta tan pequeña vamos a ver mira aquí simplemente esta conexión nos va a servir para darle un poco de movimiento a esta ramita pequeña pero para conectar la grande de momento le doy un par de vueltas a la ramita esta pequeña y ahora ya voy a aquí le voy a limpiar que tiene un resto de poda ahí ya está y vamos a alambrar ya la rama en cuestión vamos quitando las hojas que son chupones que no nos valen para nada intentando no pillar siempre las hojas hay que ir apartándolas aquí tiene otro chupón y aquí tiene otro chupón y esta rama por aquí la vamos a cortar de larga ya ahí porque es demasiado larga y nos vamos a quedar aquí aquí terminamos ya cortamos el sobrante y ahora le damos el movimiento adecuado a esta vamos veamos bueno esta nos faltaba la pequeñita esta nos faltaba acabar de de ponerle el alambre ahí ya está y le vamos a dar también un pelín de movimiento y situándola en el sitio que queremos y a esta pues también le damos el movimiento y que ocupe el espacio que queremos que ocupe en el conjunto ¿veis? ahora la hemos colocado aquí esta rama irá brotando y sacando follaje nuevo y entonces pues ya nos irá tapando este hueco que es los uños lo que lo que pretendemos giramos así y así y así estas frotaciones nos quedarán más útiles para luego aquí tenemos el lápice pero en el lápice ahora no le voy a hacer nada el lápice se va a quedar como está y que vaya tirando porque tiene tenemos aquí esta esta ramita que nos va a ir muy bien pero aquí quiero ver cómo va de momento el árbol ya ha cogido una apariencia que ya me gusta más porque ya es lo que yo quería quiero un árbol que se vea por aquí bastante ahí y que que tenga una apariencia robusta fuerte y aquí nos falta que emita por aquí a lo mejor si no emite ninguna rama por aquí porque tenemos un sitio un espacio bastante grande vacío pues le podemos hacer un injerto porque los injertos en los en los ficus es muy sencillo y agarran casi al 100% todos entonces bueno pues eso ya lo haremos más adelante y acabaremos de diseñar ahora simplemente era pues empezar a darle la forma para que cuando llegue la primavera ya tengamos partamos con un diseño un poco más adecuado pues nada amigos espero que os haya gustado y que os haya servido para posibles trabajos que vosotros queráis hacer y nos vamos viendo en siguientes vídeos mira aquí le voy a quitar esta ramita que nace hacia abajo y como tiene esta otra pues no le sirve para nada y ya iremos viendo la evolución de estos arbolitos muchas gracias y mucha suerte no le sirve para nada